Bueno, ya vamos entonces a dedicarnos al tema, el tema que nos ocupa. Y esta presentación de hoy, hemos estado durante un mes hablando de trabajadores residenciales, que hacer, le decía Elía, que nos chocaba mucho, disculpame la franqueza, esa palabra de que, ¿cómo hacemos para salir de la conserje? Y de verdad que a Elías y a mí nos preocupaban, pero entendíamos que era parte de la angustia que se vivía. Y entendimos también, durante algún tiempo, que parte del problema no era ni siquiera que había que votar a la conserje, o no era ni siquiera que no había los recursos. El problema radicaba en que no nos concebimos como empleadores. Nosotros nos concebimos como vecinos que vivimos dentro de una comunidad, pero no entendíamos a cabalidad que nosotros como empleadores tenemos las mismas obligaciones, las mismas cargas que una empresa grande. Esa situación no siempre es bien entendida, porque pareciera, bueno, pero ¿cómo voy a ser empresa si yo no produzco nada? Yo no tengo rentas, ¿cómo voy a pagar la misma carga que pueda ser una empresa grande? Es un tema difícil, es un tema complicado, además de que requeriría una discusión jurídica un poquito complicada de si somos personas jurídicas o no somos personas jurídicas. Hay algunos abogados que dicen que no tiene personalidad jurídica el condominio, hay otros que sienten y piensan que sí, por algunos elementos que no es el espacio para dividirlo, pero básicamente le vamos a hablar aquí, ¿puedes pasarlo, Fernando? Le vamos a pasar cuatro o cinco puntos importantes con sus sugerencias. Vamos a empezar por aquí. La ignorancia de la ley no es excusa de su cumplimiento. Deben haberlo oído muchísimas veces, algo así como que tiene razón pero va a preso, palabras muy coloquiales, pero esto es importante porque yo lo oigo permanentemente en las consultas dedicadas a los condominios. Oye, pero yo no sabía que tenía que inscribirme en el RIF y ahora tengo una multa porque no lo hice dentro del tiempo prudencial. Oye, yo no sabía que nosotros nos aplicaba la LOXIMAT y ahora tenemos una multa porque no cumplimos con la notificación de riesgo de la conserje. Este artículo 2 del Código Civil Vesonano engloba todo y para mí es la necesidad que tenemos las comunidades de formarnos. Vamos a ver cuatro o cinco puntos importantes. El primero de ellos, no quiero darle la espalda aquí. Después de esta presentación breve, quisiera que a dos voces, junto con Yelixa Cortés, una colega y gran amiga que ahora está con nosotros, vamos a compartir experiencias con las comunidades que van a ser de ustedes de gran utilidad. El primer punto, las comunidades organizadas en condominios son titulares de derechos y deberes jurídicos y tenemos que entenderlo hoy más que nunca. Nosotros, desde el mismo momento en que el constructor decide constituir y destinar un inmueble en condominio y va y se registra en la oficina subalterna de registro, está creando, en ese momento está creando la comunidad sin nuestro consentimiento porque nosotros lo hacemos una vez que compramos y aceptamos. Pero en ese momento nace el primer acto jurídico del condominio, que es como su partida de nacimiento. En ese mismo momento, nosotros, todas las personas que compramos ahí, estamos obligados a dar cumplimiento a esa ficción legal, a esa comunidad leal que crea el constructor como una ficción legal. ¿Cuáles son esas obligaciones? No, volvemos a ir rapidito. Bueno, ¿cuáles son esas obligaciones? Tenemos que inscribirnos si somos empleadores en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales. Creo que todos manejamos esa información. También tenemos que hacerlo ante el Ipsacel. Estamos obligados. Ahorita ha bajado un poquito las inspecciones que hacían las unidades de supervisión, pero yo recuerdo que hace dos o tres años en la ciudad de Caracas fue muy intenso la evaluación que hicieron y entiendo que también se hicieron algunos expedientes, se abrieron algunos expedientes de multa. Estamos en la obligación de hacer los aportes ante Banavi, el Fondo Obligatorio de Ahorro Obligatorio de Vivienda, cuando tenemos una asamblea de condominio, que es en el momento, no es que ahí nace el condominio, es en el momento que registramos quiénes, quiénes o quiénes van a formar parte de esa representación jurídica del condominio por un año. En algunos momentos vamos a tener que pedir la autenticación de ese documento para que surte efectos frente a terceras personas. Ahora sí lo puedes. Además de eso, hay algunas obligaciones derivadas del condominio como entidad de trabajo. El condominio constituye una verdadera entidad laboral. No porque produzca, no se dedica a la producción de bienes y servicios, pero según el artículo 45 de la Ley Orgánica del Trabajo, dice que toda actividad que envuelva la prestación del trabajador en cualquier condición constituye una entidad de trabajo. Y ese artículo nos da a nosotros esa consideración. ¿Cuáles son las consecuencias? Tenemos que inscribirlos ante el... Otra vez al 12. Tenemos que inscribirnos... Estamos en vivo. Fernando, no te preocupes que estamos en vivo. Tenemos que inscribirnos ante el Ministerio del Trabajo. Tenemos que inscribirnos también, si tenemos más de 12 trabajadores ante el INSEE y al portar ante el ICSA-CEL y ante el BANAVE. Es importantísimo que lo veamos, que lo entendamos y que no tengamos la excusa de que yo no sabía que era una entidad laboral. Eso es, para mí en este momento es fundamental, porque muchas de las cosas que observamos en las consultas, y el ICSA también lo dirá, es el desconocimiento de estas obligaciones legales que tenemos que cumplir. Ahora sí, vamos al tres. El tercero, la figura del patrono en los condominios residenciales radica en la asamblea de propietarios. Antes de la entrada en vigencia de la Ley para la Dignificación de Trabajos Residenciales, toda esa carga laboral era asumida por el administrador. Y en algunos casos veíamos que el administrador, dentro de su nómina, tenía incorporado al consejer y a las personas de mantenimiento. A raíz de la entrada en vigencia de la Ley para la Dignificación de Trabajadores Residenciales, la figura del patrono radica en la asamblea de propietarios. ¿Y qué hemos visto en los últimos dos meses? El último mes hemos visto asambleas de propietarios tomando decisiones respecto de la conserje. No puede ser tomada por la Junta del Condominio, no puede ser tomada por el administrador. Cualquier decisión que tenga que ver con la contratación, con las condiciones de trabajo, y a lo mejor con el despido, en el sentido de que tenemos que solicitar la autorización o calificar una falta para pedir la autorización de hacerlo, tiene que ser tomado en asamblea de propietarios. Y aquí hago un paréntesis, porque esa asamblea de propietarios, como un acto legal, tiene que reunir unos requisitos para que sean válidas. No puede ser cualquier papel donde decidimos, o también invitamos a los inquilinos, tiene que cumplir toda la formalidad. Estar bien convocada, y aquí vamos a salir del ámbito laboral al ámbito de propiedad horizontal, pero tenemos que tener una convocatoria válida, un quórum suficiente, necesario, para poder tomar la decisión, que las personas que acudan sean propietarios y lo demuestren, y que la decisión sea tomada con el quórum indicado. Y además de eso, que la redacción del acta también tenga los elementos de un acto legal. ¿Cómo lo hacemos? Identificando a los propietarios. He visto actas que es increíble lo que ve la señora María Pérez, ni siquiera se llama María Pérez. ¿Cuál es su cédula de identidad? ¿Cómo identificamos a ese propietario dentro de ese acta para que pueda ser válida? ¿Cuál es su cédula? ¿Cuál es el apartamento? ¿Cuál es la alícuota que le corresponde? Parece mentira, pero esos detalles tenemos que cubrirlos muy bien, porque de esos detalles depende la validez de un acto jurídico. Entonces, en algunos momentos hay actos que se caen en los tribunales porque no podemos demostrar que ese acta que se estampó en el libro de acuerdos es lo suficientemente válida para darle la representación a alguien. Entonces, es importante que sepamos que en materia de condominios residenciales es la asamblea de propietarios, aunque ellos también hablan de asambleas de residentes, que tienen una connotación absolutamente diferente y no voy a entrar en detalles de esa ley. Yo siento y seguro que Delixa también lo comparte, que es asamblea de propietarios el nombre correcto o el término correcto. Y hay una mención, que para los condominios comerciales o industriales, el administrador sí puede ser la figura del patrono. Y eso es una diferencia que tenemos que tener muy clara, cosa que no pasa. Si usted vive en un edificio residencial, el patrono es la asamblea de propietarios, pero si el condominio es comercial como esto, el administrador sí puede ser el patrono de esos trabajadores. He visto ahorita también que han migrado, después se lo preguntaría a Delixa cómo funciona en Caracas, pero he visto que han tomado algunas decisiones de migrar los trabajadores, sobre todo de vigilancia, y dárselos al administrador. Esa acción es incorrecta y tenemos que saberlo. Vamos al cuatro. Hablemos un ratico del monotema del último mes, los trabajadores residenciales. Gracias a Dios que es el monotema. Eso nos mantiene hoy acá. Primero, hablemos sobre la procedencia del salario mínimo. No sé si ustedes tuvieron un audio que se corrió en algún momento por una declaración donde decía que los trabajadores residenciales no deberían ganar salario mínimo. ¿Alguno de ustedes lo oyó? Levanten la mano quien lo oyó. Sí, entonces eso creó cierta confusión, porque el audio decía algo así como que ellos no les correspondía el pago del salario mínimo, porque tenían una ley especial y que además de eso, por darse de la vivienda y los servicios públicos, se les podía pagar un monto inferior. O sea, esa aseveración no es cierta, porque hay un artículo, exactamente el artículo 29, que dice que al trabajador residencial hay que garantizarsele el salario mínimo. Y era importante aclararlo en un evento como esto, que está siendo transmitido por radio, que lo podemos oír, para que no se ponga alguna persona creativa a inventar que los servicios públicos forman parte del salario, que la vivienda se le va a descontar como un canon de arrendamiento. Sí, eso ocurrió mucho antes del 2011, es decir, es una legislación bastante vieja que se permitía. Vamos a dar ahorita un espacio de preguntas y respuestas, por favor, anoten todas sus inquietudes que vamos ya a tener esa posición. Entonces, sí les corresponde el salario mínimo. El segundo punto, inamovilidad laboral. Ellos tienen una protección especial, pero ahorita no hace falta poner más protecciones especiales, porque hasta diciembre de este año, todos estamos, o todas las personas que bajo dependencia, están bajo inamovilidad laboral. ¿Y qué consecuencias trae esto? Que muchas de las soluciones que en medio de la desesperación hemos buscado, no resultan siendo válidas. Lo he visto, me lo han dicho en algunas reuniones, ya con la decisión tomada, que han hecho cartas, o sea, le han pasado la comunicación por escrita al trabajador, anunciándole la imposibilidad de seguir la relación laboral, y serán entregados por escrito. Por supuesto, las consecuencias inmediatas de esas, ¿cuáles son? No prospera. No prospera. El Ministerio de Trabajo procede a amparar al trabajador, y reengancharlo, y por supuesto la obligación de pagar el salario caído. Entonces, es una cosa que es interesante que veamos, que la inamovilidad laboral, ¿por qué lo hago mención? Porque nosotros recibimos todos los días, a través de la plataforma www.micondominio.com, no menos de 50, 60, y hemos recibido hasta 120 consultas en un día. Y han llegado consultas donde, por el término, porque el desconocimiento de la ley es inmenso, que el término de trabajador residencial, le diera la mención de que es un trabajador del hogar, como las personas que trabajan con nosotros, y que por eso, al vivir dentro de nuestra casa, esas son interpretaciones que han llegado, yo puedo prescindir de esa relación inmediatamente, y no goza de inamovilidad. Entonces, ese juicio falso, o esa creencia falsa, o ese dicho que no es cierto, tenemos que aclararlo. El tema de las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales del trabajador residencial, ellos están regidos, o mejor dicho, tienen una ley especial, donde regula algunas cosas muy puntuales, derivadas de la propiedad horizontal, pero en el resto de las normas, que no sean regidas por esa ley, se le aplica todo lo correspondiente, a la ley orgánica del trabajo. Entonces, hay temas como salarios, jornadas, condiciones laborales, generales, son regidas por la ley orgánica del trabajo, y las prestaciones sociales, siguen al mismo camino. No tienen un régimen especial, de prestaciones sociales, solamente que hacen una mención, que colocan la vivienda, como garantía de pago, de prestaciones sociales. ¿Qué significa eso? Que la ley especial, les dijo palabras más, palabras menos, usted tiene el derecho, de quedarse en esta vivienda, aun y cuando ya haya terminado, la relación laboral, hasta tanto, no se le haya cancelado, el último bolívar, soberano, que le corresponde, por prestaciones sociales. Y le concedió, bajo un artículo, la garantía, que podía quedarse allá. Una vez, que se han cancelado, las prestaciones sociales, comenzará a correr, un lapso, de 90 días mínimo, para que el trabajador residencial, pueda salir, pueda entregar la vivienda, a las mismas condiciones, que la recibió, y ojalá fueran mejores condiciones. Pero, es importante, que sepamos eso, porque he visto convenios increíbles, o sea, el lapso, o ese tiempo, para poder entregar la vivienda, corre a partir del momento, que termina de pagar. No es que comience, el acuerdo, no, sino simplemente, si terminamos hoy, 30 de septiembre, hicimos un convenio de pago, que el último bolívar, se va a pagar en diciembre, es a partir de diciembre, que comenzaría ese lapso, o ese tiempo, de 90 días, por supuesto, si el trabajador, lo solicita, si no lo solicita, no es obligatorio, concederse, es en beneficio, del trabajador, que se da. El valor de la vivienda, como parte del salario, para todos los efectos legales. Sobre ese particular, y también me encantaría, oír a Yelix, porque existen algunos abogados, que cuando entró en vigencia, la ley de, de trabajadores residenciales, dieron que ese artículo, de la vivienda, como parte del salario, había quedado derogado, porque no hacía mención. Y yo le recordaba, a alguno de mis colegas, que en el tema del salario, la norma que rige, es la norma, de la ley orgánica del trabajo. Porque la definición de salario, no está incluida, en la ley de trabajadores residenciales, sino lo está, en la ley orgánica del trabajo, y dice claramente, que la vivienda, forma parte del salario. Mucho tiempo atrás, algunos condominios, no sé si aquí existe, alguna experiencia como esa, asignaban dentro de su contrato, un monto, que tenían que respetar, que era un porcentaje, un poquito más, un poquito menos, pero es importante, que nosotros lo digamos, porque es necesario, que las personas, le pongan, o le establezcan, un valor, diferencial a la vivienda. ¿Por qué? Porque ese valor, va a formar parte, de las prestaciones sociales, va a incorporarse, a lo que llamamos, el salario integral, a los efectos de calcular, las prestaciones sociales. Entonces, ese elemento, que pasamos por debajo, de la mesa, que nunca vemos, tenemos que tomarlo en consideración, y vale la pena, que en este momento, lo empecemos a pensar. Las formas de contratación, también quiero pararme, a conversar sobre esto, porque otra de las salidas, que he observado, me dice, bueno doctora, yo solucioné mi problema, y mi problema fue, que se despidió, y perdóname la expresión, pero es así, lo despedimos hoy, y a partir de mañana, comienza a trabajar, por destajo, a días, y ya no, para que no pese, sobre nosotros, las prestaciones sociales, absolutamente falso, improcedente, esas formas de contratación, pueden funcionar, la figura del pago, a destajo, para aquellas relaciones, nuevas, que empiezan, a partir de mañana, entonces, hay una cosa, hay algo diferente, que es la flexibilización, de la relación, que ya es harina, de otro costal, y no lo vamos a conversar aquí, porque es complicado, pero de parar una relación, en esas condiciones, y empezarlo a hacer, por destajo, porque es la forma de pago, la forma de contratación, es que hay trabajadores, que son permanentes, y hay que son eventuales, en el caso de nosotros, no existe la eventualidad, porque hacen una labor puntual, y esa forma de pago, que si se paga por obra, por jornada laboral, por día, es la forma, como se establece el salario, pero no tiene nada que ver, con la forma de contratación, entonces, es importante, que eso también, lo tengamos claro, y otra de las cosas, que quiero hablar, es sobre el subsidio, no está muy claro, no aparece en Gaceta Oficial, no tenemos un instructivo, claro, legal, que yo pueda decir, esto es obligatorio, sino que hasta los momentos, se maneja por la información, que ha suministrado, el Ejecutivo Nacional, a través del portal Patria, entonces, se ha creado, bueno, la semana pasada, hablamos, Yelix y yo, estábamos buscando, información, que no estaba claro, porque aún y cuando, se dijo en primer lugar, que no le iba a corresponder, a los condominios, porque no eran ni pequeñas, ni medianas de industria, y estaban excluidos, el sábado pasado, el viernes pasado, sí, viernes pasado, nos vimos con sorpresa, que algunos, trabajadores residenciales, les había sido depositado, en la billetera, lo que llaman ellos, la billetera, la billetera digital, el pago del subsidio, aún y cuando, el condominio, no se había registrado, oh, y cómo hacemos, con eso ahora, cuáles son los pasos, que hay que seguir, aceptamos, no lo aceptamos, pagamos el salario total, cuáles son las recomendaciones, empezamos a buscar información, porque, en principio, como no estaba muy claro, parecía que el subsidio, era para la empresa, el subsidio, se hace directamente, al trabajador, y las personas que lo han recibido, lo han recibido, o a espaldas de la empresa, o con conocimiento de ella, ¿qué hacemos? Ahorita vamos a ver la sugerencia, y algunas ideas, que aunque no las tenemos, no tenemos toda la información, porque esto va cambiando día en día, es alguna orientación, para que ustedes tomen decisiones, porque aceptarlo o no, es la decisión del condominio, no es impuesto, y eso queremos que lo sepan. Vamos al otro. Ok, estos puntos, muy breves, muy breves, porque realmente, lo que quiero ser muy breve, porque creo que, lo que enriquece, esta conversación, son las preguntas, y las respuestas, lo hago como tips, porque todo esto, nosotros lo tenemos, publicado en las redes, permanentemente, y son conversaciones, que han surgido, dudas que han surgido, y nosotros queríamos, comentar, que era lo más importante, pero nosotros queríamos, darle algunas recomendaciones, y sugerencias, la primera de ellas, dar cumplimiento, con las obligaciones, derivadas, de su condición, perdón, de su condición, de comunidad organizada, y estas obligaciones, parten, de actualizar, todos los registros, de la junta de condominio, llevar actas legales, y, este, en los libros de acuerdo, me he conseguido, comunidades, que no tienen, ni siquiera el acta, en virtud de la cual, se nombró, una junta de condominio, no tienen el libro, empezando por ahí, no tienen el libro, habilitado y sellado, es el momento, de ponernos al día, con esas obligaciones legales, nosotros tenemos, su registro, yo les puedo mandar, una, una presentación, que hicimos, que es bastante extensa, son dos, tres horas, de cuáles son, las obligaciones legales, que debe cumplir, un condominio, bastante especificado, para que ustedes, puedan hacer un checklist, y se puedan calificar, del uno al diez, si están raspados, o no están raspados, entonces, este es el momento, de que ustedes, pongan al día, actualizar el RIF, el RIF, el registro de información fiscal, y el portal del CENIAT, nos da la posibilidad, de actualizar, quienes son los miembros, de la junta de condominio, como si fuera una compañía, o también el administrador, y yo quiero decirles, que la ausencia, de esa actualización, conlleva sanciones, cuando una empresa, no cambia, los datos de actualización, conlleva una sanción, esas sanciones, también se le imponen, al condominio, y es importante, que nosotros, podamos manejar, esa información, la otra, la otra recomendación, dar cumplimiento, con las obligaciones, derivadas, de su condición, de entidad empleadora, dar cumplimiento, con nuestras obligaciones, como patrono, entender, que lo somos, y tenemos que cumplir, entre otras obligaciones, cuáles son, importantísimo, contrato por escrito, eso está previsto, en el artículo 58, y por qué le digo, que por escrito, porque ese mismo artículo, que dice, que el contrato, debe ser por escrito, preferiblemente, hace una coletilla, que dice, que a falta, de contrato por escrito, se tendrá, por cierto, lo alegado, por el trabajador, si usted no tiene, las reglas del juego, claras, y no explica, cuál es la jornada, de trabajo, cuáles son las condiciones, de contratación, cuál es el plan, de trabajo, y cualquier otro detalle, que nos pueda indicar, cómo va a ser el desarrollo, de las relaciones laborales, para la entidad, administrativa, o jurídica, que en la cual, nosotros tengamos, que dirimir un caso, tendrán, por cierto, lo dicho, por el trabajador, porque es una presunción, que no es absoluta, que admite prueba, en contrario, pero es una presunción, de ley, y es importante, que lo sepamos, entonces, las cosas, en blanco y negro, es importante, que ustedes, lo puedan tener al día, el cumplimiento, de la LOXIMAT, sabemos que ahorita, estamos en crisis, estamos pendientes, de cómo hacer, para pagar salarios, y crear prestaciones sociales, pero esto, también tenemos que cuidarlo, somos entidades empleadoras, y estamos obligados, todo nuestro edificio, no solamente la conserjería, el edificio, y el conjunto residencial, conforma parte, del medio ambiente, de trabajo, para ese trabajo residencial, para los vigilantes, y para el personal, de mantenimiento, cumplir con todos, los requisitos, nos elimina, nosotros, como empleadores, la posibilidad, de ser sancionados, e inclusive, poder ser imputados, penalmente, en caso de muerte, de algún trabajador, no descuidemos, el tema de la LOXIMAT, porque es muy importante, otra de las sugerencias, definir y sincerar, la relación laboral, ya lo dijimos anteriormente, me causa mucha gracia, que hay personas, que con muchísimo orgullo, me dicen, doctora, yo no tengo conserje, yo tengo una señora, que viene dos días, a la semana, viene y limpia, y se va, yo le digo, le tengo una noticia, esa señora es su conserje, es su trabajadora residencial, y está sometida, por todos los lineamientos, de la ley de dignificación, de todas las residencias, ¿por qué hay que sincerarla y delimitarla? Porque un conserje es la persona, que hace aseo y limpieza, lo haga por días, por hora, una vez al año, una vez al mes, tres veces a la semana, el hecho de que haga aseo y limpieza, ya le da la calificación, de trabajadora residencial, y se le aplican todas las normas, entonces no confundamos, esos dos términos, porque es importante, que lo sepamos, y lo veo con mucha frecuencia, y lo dicen así, no, yo no tengo conserje, yo lo solucioné, hay una señora que viene limpia y se va, entonces, cuando yo le explico, oye, la cara de desacierto es, y desilusión es inmensa, pero es necesario que lo sepamos, para saber cuáles son las medidas, que vamos a tomar, ajá, esto es muy importante, aquellas personas, o aquellos condominios, esto es una forma de ahorrar, como ahorrar los bombillos, que se les vence, las vacaciones, o que tienen conserje, que tienen vacaciones vencidas, es importante que en este mes, puedan conceder el disfrute de las vacaciones, ¿por qué? Porque el disfrute de las vacaciones, se cancela con el salario del mes, inmediatamente anterior, si usted en este momento, su trabajador residencial, tiene dos o tres vacaciones vencidas, que de paso, se sanciona, es sancionada con 100 unidades tributarias, el no conceder vacaciones a tiempo, si usted en este momento, que es un derecho de ella, le da el disfrute de vacaciones, va a pagar con el salario de agosto, si se los da en el mes de octubre, va a pagar con el salario de septiembre, entonces una manera de adecuar, la situación legal, y ponerse al día, y a lo mejor, bajar un poquito la carga, porque es una situación, es un tema legal, es conceder el disfrute de las vacaciones, en este momento, una vez que ya pase, el mes de septiembre, a partir del primero de agosto, ya la persona va a disfrutar, las vacaciones, con el salario de vengado, al mes de septiembre, esta información es muy importante, que la sepamos y la manejamos, otra sugerencia, que la ha manejado el IAS, en los cursos, y en los talleres, y en los encuentros, es apartar un fondo en divisas, para la protección, de las prestaciones sociales, esos cinco días, a salario integral, que mes a mes va de vengando, sería estupendo, que nosotros pudiéramos, así como se pagan los recibos, poder tomarlos, convertirlos en divisas, y guardarlos, dentro de diez meses, un año, dos años, nosotros veremos, cuánto tenemos en divisas, sacaremos el salario del trabajador, en función a su último, a su último salario, y vamos a poder hacer, si a lo mejor, nos va a sobrar dinero, o la inflación, va a ser tan galopante, que vamos a quedar al raja, pero protegernos en divisas, es importante, comparto con ustedes, una experiencia, que hubo en Valencia, en un condominio, que ojalá estén oyéndome, en este momento, porque solucionaron, de una manera grandiosa, tenían un conserje, un trabajo residencial, con 21 años de servicio, algo así, no recuerdo los montos, pero liquidarlo, antes del 30, hacer la liquidación, por renuncia, o por las razones, que ellos hubieran establecido, eran 45 millones, de los de antes, y al día siguiente, tenían que pagar, dos millardos, por el salario, ellos hicieron sus cuentas, y se dieron cuenta, no tengo los montos exactos, porque no lo tengo, con precisión, y una persona preocupada, amiga del conserje, preguntó, ¿cuánto es la liquidación de ella? Bueno, son 1.200 dólares, yo los pongo, negociemos con tranquilidad, vamos a conservarla, en supuesto, pero yo quiero saber, que a partir de este día, vamos a estar tranquilos, ¿qué hizo el condominio? Decidió constituir ese fondo, en dos años, para que todos pudieran pagar, ese fondo de 1.200 dólares, con calma, pero en caso de un imprevisto, que puede ser, que el conserje haya decidido, a partir del 2 de septiembre, renunciar, que es posible, y si yo presento hoy mi renuncia, ya había que pagarle, esos dos millardos de bolívares, que la comunidad no tenía, ese dinero, tenemos que empezarlo a reunir, y tenemos que reunirlo, si es posible, en divisas, porque en dinero, creo que, va a ser casi que imposible, otra recomendación, cumplir, respetar la ley, en torno a la inamovilidad laboral, no nos pongamos creativos, con decisiones, inconsultas, apresuradas, no informadas, y mucho menos, pasándole por escrito, a una persona, diciéndole, que a partir de hoy, en vista, yo los he visto, lo vi en la candelaria, en vista de que no podemos, pagar su salario, está usted despedida, lo vi, no me lo contaron, o sea, cosas como esas, que atentan contra, la inamovilidad laboral, la estabilidad del empleo, y además, que son absolutamente ilegales, las comunidades organizadas, no la pueden cometer, entonces nosotros, hay comunidades, que no se asesoran, con un abogado, no se, no tienen un administrador, simplemente, desde la mejor buena fe, o desde el conocimiento, que tienen, lo hacen, y comprometen, el patrimonio, de toda la comunidad, porque cuando toman, una decisión, y despiden un trabajador, no lo están haciendo, a título personal, lo están haciendo, a título de toda la comunidad, y genera consecuencias legales, para toda la comunidad, en condominio. Otra de las recomendaciones, este, hay un tema, que nosotros, queremos, hoy, cerrar mejor, porque lo hemos, lo hemos abordado, sobre todo, en los medios de comunicación, y es el hecho, de que, habiendo inamovilidad laboral, muchas personas preguntan, que si definitivamente, yo no puedo, por condiciones económicas, seguir pagando, el salario, ni pagar, las prestaciones sociales, generadas por esa, esa relación laboral, que puedo hacer, me pueden obligar, a tener un trabajador, en contra de mi voluntad, cuando yo, económicamente, no puedo, pagar ni siquiera, ese salario, que se merece, ese trabajador, y no solamente, el trabajador, es su grupo familiar, que hacemos, en esos casos, entonces, la misma ley, trae una posibilidad, la ley orgánica, del trabajo, en su artículo 76, señala, que las relaciones laborales, se terminan, por renuncia, por despido, justificado, porque ya no existe, inamoridad relativa, la estabilidad ahora, es absoluta, el único despido, que puede haber, es el justificado, también, por muerte del trabajador, y por causas, no imputables, a las partes, y yo quiero, detenerme un momento acá, porque esto, que estamos nosotros viviendo, es una causa, no imputable, a las partes, y está prevista, en el reglamento, de la ley orgánica, del trabajo, en su artículo 39, cuando menciona, cuáles son, por ejemplo, la incapacidad, del trabajador, se enfermó, hay conserjes, que tienen 80 años, que es sabido, ya no pueden trabajar, no han cometido falta, pero, ya, básicamente, no están en condiciones, de trabajar, esta es una causa, no imputable, la muerte del trabajador, y uno de los últimos, literales, justamente, creo que es el D, habla de los actos, del poder público, estos decretos, del ejecutivo, aprobando, un salario mínimo, que va, de 3 millones de bolívares, de los de antes, a 180 millones de bolívares, un acto, del poder público, porque esto, no es otra cosa, puede constituir, una causa, no imputable, a la voluntad, de las partes, cuál es el procedimiento, para hacerlo valer, simplemente, en la junta, del condominio, debe reunirse, en una asamblea, convocada, a tal efecto, explicar, y, creo que, ante la inspectoría, del trabajo, hay que demostrar, ellos tienen la posibilidad, de oficio, de, no sé si tienen el personal, tengo que serle honesto, de poder elaborar, un informe social, y técnico, sobre todo, en esas comunidades, de personas de la tercera edad, y demostrar, que matemáticamente, económicamente, no pueden asumir, esa carga, y van a un pequeño procedimiento, supe la semana pasada, en la inspectoría del trabajo, que es como los procedimientos, que ellos hacen, de inspecciones, para la estabilidad, ellos pueden solicitarlo, y, el, la inspectoría del trabajo, decidirá, no he visto todavía, el primero, yo, he visto en Mérida, en la inspectoría del trabajo de Mérida, conozco de dos casos, que así se decidió, con una conserjería, y ellos llegaron a un acuerdo, ¿cuál es la consecuencia, de esta vía? Que hay que pagarle, al trabajador, como si fuese, un despido injustificado, la indemnización, tiene que ser doble, o mejor dicho, se le paga, sus prestaciones, y se le paga, una indemnización, de la misma cantidad, de las prestaciones sociales, pero si, hay una salida legal, o sea, no es que, estamos atados, indefectiblemente, porque no nos pueden obligar, es como el matrimonio, o sea, la gente, hay personas que dicen, no, yo no me puedo divorciar, porque no me dio el divorcio, eso no es cierto, hay un camino, hay una forma de hacerlo, y la invitación nuestra, es que intenten, esta otra vía, que nos ofrece la ley, está prevista en la ley, no les puedo decir, que aquí en Caracas, haya visto un primer caso, es muy poco tiempo, pero la invitación, es que a lo mejor, en comunidades organizadas, puedan ustedes, hacer la solicitud, regida por la ley orgánica, de procedimientos administrativos, todas las personas, tienen derecho, a dirigir peticiones, ante la administración pública, y la administración pública, está en la obligación, de responderle, y el silencio administrativo, trae sus consecuencias, la idea es, que nosotros, podamos ejercer, esos recursos, que nos ofrece la ley, lo último, prepararse, para eventualidades, eventuales inspecciones, ya las están haciendo, en Caracas, en forma aleatoria, vi un acta, y un acta, en Caurimare, donde, no sé si fue, como denuncia, no creo, porque el convenio, estaba al día, pero llegaron, sin aviso, al edificio, en Caurimare, levantaron un acta, donde, explicaba, le preguntaban, al trabajador residencial, si había sido obligado, a renunciar, cuál era su condición, pedían la firma, de algunos miembros, del condominio, levantaron ese acto, por supuesto, no tenían copia, porque ellos no tienen, como sacar copia, pero uno va, y pide la copia, esas inspecciones, las están haciendo, por un procedimiento, que está previsto, en la ley, para mantener el empleo, es como para velar, por la estabilidad, en aquellos casos, de despidos masivos, hay un procedimiento, establecido en la ley, preparémonos para eso, ¿cómo nos preparamos? Teniendo una carpeta, con todos los papeles, de trabajo residencial, donde aparezca, su seguridad, su contrato, que cuando la inspección, o el funcionario, puede acercarse, usted puede entregarle, de una forma ordenada, cuál es el historial, de ese trabajo residencial, en segundo lugar, abrirle las puertas, a ese inspector, yo por experiencia, sé, que las inspecciones, son mucho más rápidas, y las sanciones, menos engorrosas, cuando colaboran, con esa inspección, y si hay detalles, que cumplir, ustedes pueden subsanarlo, pero es importante, que nosotros, podamos colaborar, y sobre todo, que pidamos la identificación, de ese funcionario, al llegar al edificio, no tenemos, cómo saber, si realmente, esa persona, representa la inspectoría, del trabajo, y ustedes están, en el derecho, de pedir, quién es el funcionario, no sé si en este momento, antes llegaba, la unidad de supervisión, nos daba un oficio, donde decía, el número de resolución, o quién fue la persona, que le dio la instrucción, nosotros lo podíamos tener, no nos dejaban, entiendo que el tema, del papel, la cosa es difícil, exacta, que yo vi, se levantó a mano, ni siquiera, cuando la vi, tenía el sello, de la inspectoría, del trabajo, sino que había que ir hasta allá, a sacar la copia, y poner el sello, pero tenemos que prepararnos, para esas inspecciones, para que no nos agarre, desprevenidos, y sobre todo, tener una persona, una persona que pueda entenderse, en esa inspección, que pueda, entregar la información, correcta, porque si le dimos a una persona, que a lo mejor no tiene, la información, o la capacidad, o se pone bravo, insulta al funcionario, cualquiera de esas cosas, nosotros estaríamos, también, cualquiera de los copropietarios, que es una cosa interesante, representa a la comunidad, o sea, por eso que el conserje, puede tener, cuantos patronos, cuantos propietarios existan, pero cualquier persona, que se presenta, miembro de la comunidad, representa a la comunidad, en ese momento, no legalmente, pero, es como cuando se hace, una notificación, entonces, instruyamos, y preparemos, quién es la persona, que va a afrontar, o va a recibir, a ese inspector, y cuáles son los detalles, y las informaciones, y si no los tiene a la mano, simplemente notificarlo, qué hacer con el subsidio, esa es la gran pregunta, lo recibimos, no lo recibimos, notificamos que el trabajador, lo recibió, cómo sabemos que lo recibió, le pagamos doble, es un tema, muy puntual, después que, yo de mi opinión, de verdad que quisiera, hablar, que Yelixia, pudiera compartir con nosotros, una opinión, para que ustedes pudieran llevarse, una información más variada, y tomar decisiones, la opinión que nosotros manejamos, desde acá, que el subsidio, es voluntario, si yo quiero subsidiarme, yo lo recibo, entonces, la sugerencia, que nosotros le hacemos, es que si usted no quiere, recibirlo, notifique, primero pague, bueno, hoy tenía que pagar, el primer día de ayer, pague la totalidad, del salario, si no quiere, asumir el subsidio, si el trabajador, lo recibió, y se lo depositaron, en su billetera digital, notifíquelo, ante ese portal patria, pero simplemente, no se haga, cómplice, ¿será? No se haga parte, de esa situación, porque usted está, asumiendo, querer pagar, la totalidad del salario, no es obligatorio, aceptar el subsidio, o sea, si usted tiene, condiciones económicas, para pagar la totalidad, que de todas formas, lo va a tener que hacer, dentro de tres meses, hágalo completo, y notifique al portal patria, que el trabajador, lo recibió, sin haberse usted inscrito, sin haberlo autorizado, y que ya es una situación, que él internamente, debe resolver, con el portal, o con la persona, que le está, o el ente, no sé exactamente, de dónde salen los fondos, del fisco, no sé quién lo canaliza, no tengo esa información, para que, este, pueda ser notificado, porque en función a eso, salen los aportes, del seguro social, salen los aportes, para fiscales, y es nuestra recomendación, si el condominio, decidió, aceptar el subsidio, pues tiene que cancelar, la diferencia, que tiene, del salario, como estaba previsto, y no tiene que hacer, ninguna notificación, cada uno de ustedes, tiene que decidir, qué es lo que debe hacer, dentro de dos, dentro de tres meses, todos vamos a estar, en igualdad de condiciones, pero en este momento, siento que la mejor forma, es no contribuir, con un, con una, con una situación, como esto, que siento, que nos está desangrando, entonces, cada uno de nosotros, tiene que tener, esa posibilidad, y esa participación, yo quiero cerrar, esto, con una, una frase, que nos regaló, un miembro, de la junta, de la asamblea, de la escuela de ciudadanos, y en una conversación, privada, él nos decía, que nosotros, debíamos preservar, el espacio, de autonomía, que aún constituían, los condominios, ejerciendo, y construyendo ciudadanía, con la participación, de todos, en la solución, de nuestros problemas comunes, este, esta participación, es el preludio, de lo que viene, y nosotros, debemos prepararlo, si nosotros, conservamos la autonomía, todavía, nosotros, podemos elegir, nuestros presidentes, de la junta de condominios, y podemos destituirlo, cuando nosotros querramos, y si eso no ocurre, no es por causas externas, es por nosotros mismos, que permitimos, con la indolencia, o con la apatía, que eso ocurra, tenemos autonomía, para crear, nuestros propios reglamentos, no lo hacemos, porque no queremos, no lo conocemos, o simplemente, no nos integramos, tenemos autonomía, para exigirle cuentas, al administrador, y pedirle, que nos rinda cuentas, y si no lo hacemos, no es por causas externas, entonces, conservamos autonomía, y desde acá, nosotros queremos, mantener esa autonomía, pero esa autonomía, tiene que venir alimentada, con la participación, de cada uno de ustedes, y esto, cuando dice Esteban, que es el preludio, porque yo, de verdad, creo, en la posibilidad de Venezuela, como un país de copropietarios, donde ese ejercicio, de esa autonomía, nos lleve a nosotros, a ser una sociedad mejor, y con esto, quiero despedirme, y darle el paso, a Yelitza Cortés, a mi amiga, que nos va, a también la experiencia, que ha tenido ella, en las comunidades, con el desarrollo, de estos temas, de los trabajos residenciales, muchísimas gracias. Buenos días, mucho gusto, mi nombre es Yelitza Cortés, en mis redes, Cortés Yelitza, generó contenido digital, colaboró para la plataforma, todo condominios, también, y bueno, muchas gracias, a la gente de mi condominio, que siempre, me invita a esto, en esta casa, que me olvidaron, a última hora, a última hora, me avisaron, este, pero bueno, esta es mi casa, esta es mi casa, y yo, estoy muy contenta, de estar aquí, y compartir con ustedes, mi experiencia, en las comunidades, bueno, yo trabajo, en una administradora, de condominio, soy abogado, tengo 20 años, de ejercicio profesional, desde que me gradué, estoy trabajando, con condominio, es decir, sé más o menos, de algunas cosas, pero sé más de condominio, porque ha sido, mi práctica legal, y mi ejercicio profesional, desde siempre he trabajado, pues desde que me gradué, en el tema de condominio, y conozco de primera mano, lo que es el comportamiento, del trabajador residencial, los vigilantes, la junta de condominio, el administrador, el solvente, el insolvente, el que va a la asamblea, el que no va, el que pelea, por cualquier cosa, el que apoya, y bueno, la junta que no rinde cuenta, y la junta que, en realidad, toma su trabajo, como que hay que reconocerlo, es un trabajo, pues muy malo, agradecido, y en muchas ocasiones, son los que, nos sacan la pata del barro, hablando coloquialmente, mi experiencia, en las comunidades, que debemos, regirnos, actuar conforme, a derecho, con fiel cumplimiento, de las normas, si nosotros, no sabemos, o no tenemos conocimiento, de algo, que podamos manejar, en nuestro condominio, debemos solicitar apoyo, hay, muchas personas, las redes sociales, son muy poderosas, y hay muchas personas, que pueden generar contenido, y que tienen experiencia, con respecto al tema, y es de, a título gratuito, mi condominio.com, es uno de ellos, es una ventana, que tienen las comunidades, para solventar, para ayudar, a solucionar, sus temas de convivencia, la cuenta, para la que yo genero, contenido digital, también, todo condominios, allí, todas las preguntas, y todos los que, este, si hay alguien aquí, que es seguidor de la cuenta, sabe que hay, pregunta, que hacen, pregunta, que se responde, eso no tiene ningún costo, es decir, tenemos herramientas, en la web, tenemos profesionales, que brindan, su apoyo desinteresado, y es bueno, que acudan, a esa herramienta poderosa, que actualmente, son las redes sociales, ahorita una cita, con un abogado, está súper costosa, porque hay que entender, los abogados comen también, y ellos, cobran, por sus consultas, y sus citas, pero hay, hay gente, que lo hace, y simplemente, en su oportunidad, en su cita, pues no cobró, y si, si lo hay, que enseñanza, me ha dejado a mí, la comunidad, que la unión, es lo que va a prevalecer, en que su comunidad, se preserve, la unión, y el trabajo cohesionado, si usted, es apático, en su condominio, si usted no baja, sus reuniones, si usted no interviene, en la administración, de su condominio, si usted, ni siquiera sabe, quién le administra, por supuesto, que, las riendas, de su edificio, lo va a manejar, un pequeño grupo, de propietarios, o su administradora, nada más, es importante, la participación, en la comunidad, no hace falta, ser miembro, de la junta de condominio, si yo soy propietaria, yo no necesariamente, tengo que ser miembro, de la junta de condominio, para yo poder participar, en mi comunidad, de cualquier manera, preguntando, ejerciendo, contraloría social, aunque a algunos, no les gusta esa palabra, porque, la sacaron por otro lado, pero, hay que ejercer, contraloría, en nuestra comunidad, preguntar, y no solo preguntar, apoyar, decir, mira, yo no formo, parte de la junta de condominio, pero yo quiero bajar, a una de tus reuniones, semanales, y en esa reunión, verificar, mira, como estamos haciendo ahorita, con el tema, de los trabajadores residenciales, quien los está apoyando, legalmente, yo soy abogado, yo puedo ver, más o menos, como, en como los puedo, este, apoyar a ustedes, ahorita, con las redes sociales, con los famosos grupos, de whatsapp, en las comunidades, es un poquito más fácil, porque usted no necesita, bajar a esas reuniones semanales, sino que por ahí, se comunica, hay grupos de whatsapp, que son eficientes, hay otros que no, yo los odio, o sea, yo estoy como, en tres, porque entonces, me metieron en el edificio, de mi mamá, me metí en el mío, y estoy en el, en otro, que me dijeron, por favor, participa ahí, porque estás como asesora legal, entonces, hay pocos que respetan, el tema de lo que es el, que ahí se tiene que hablar, solo de cosas de condominio, ah no, entonces empiezas a pasar, te llega la cadena, de la señora, que le estaba dando comida, a los niños, eso te llegó, por todos los mil grupos, los grupos de whatsapp, eso hay que respetarlo, entonces, por ese grupo, y por ese medio, de comunicación, podemos nosotros, también decir, mira, voy a bajar, a la reunión, que ustedes tienen semanalmente, o simplemente, con el tema, de que todos estamos muy ocupados, no voy a bajar esta semana, pero aquí te mando un link, mira la información, que conseguí, o, este, fui a una reunión, estuve en el primer encuentro, de juntas de condominio, mira lo que anoté, ahí va, ese es el tipo, de intervención, que nosotros, como copropietarios, debemos tener, en nuestra comunidad, con respecto, a nuestro administrador, bueno, este, yo trabajo, en una administradora, y, hay edificios, que ni siquiera, nos comunicaron, no nos dijeron nada, con respecto, al trabajador residencial, no preguntaron, ese tipo, de comunidad, es una comunidad, bueno, hay dos cosas, una, o es desinteresada, o, sabía todo, y no tuvo necesidad, de preguntarnos nada, si bueno, porque hay que darles, el beneficio de la duda, también, o querían hacer algo, al margen de la ley, y no, y no quisieron preguntar, entonces, es nuestro deber, como propietarios, también asistir, a nuestra administradora, yo recibo, cualquier propietario, de la administradora, no tiene que ser, de la junta de condominio, si un propietario, viene y me dice, buenas, mire, yo necesito, por favor, una copia de un acta, porque es que fui a la junta de condominio, y me dijeron, que no, que venga para acá, yo agarro copia del acta, y se la doy, usted me paga la copia, y yo se la doy, si no, yo se la ofrezco digital, bueno, mira, te la puedo digital, te la puedo dar digital, para que no, tengas el costo de la copia, que la copia ahorita es cara, y dígame, cuando piden 5, 6, 7 copias, entonces, usted como propietario, vaya a su administradora, no necesariamente, y cuando usted va a su administradora, porque he visto casos de gente, que me dice, doctora, pero es que yo voy a la administradora, y me dicen que yo no soy de la junta de condominio, no totalmente es falso, es verdad, eso sucede, eso sucede, y siempre me lo han dicho, digo, ¿quién te administra? Bueno, fulanita de tal, no, mire, usted le saca, el artículo de ley orgánica de precios justo, donde dice, todos los usuarios, tenemos derecho a tener acceso a la información, y es un derecho, no solo en la ley orgánica de precios justo, que era la antigua ley para la defensa del usuario, ha tenido tantas, sí, INDECU, IDEC, o sea, este, y en realidad, este, el, el, me tengo que poner los lentes, para ver esto, ah, sí, 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 no, 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 este, ¿qué es lo que pasa? Que yo debo participar en mi comunidad, así yo no formé parte de la junta de condominio, y tengo derecho, porque así como yo tengo la obligación de pagar mi condominio, por mis gastos comunes, yo tengo derecho a obtener esa copia de esa factura, entonces, los derechos debemos reclamarlos nosotros mismos, con respeto, o sea, no hay cosa más horrorosa que un propietario que todo el tiempo anda fastidiando a la junta de condominio, y a la administradora, que pide mil cosas, que todo el tiempo pide lo mismo, que pide explicaciones, que no le gusta pagar su recibo porque quiere que le den todas las facturas pagadas, es un tema con los condominios, entonces, ¿cuál es mi recomendación? Intervengan, intervengan en su comunidad, en sus reuniones, en sus asambleas, yo ponía un ejemplo, creo que en la reunión que nosotros tuvimos aquí, primera vez que yo veo tanta gente reunida de mi condominio, el día del temblor, ese día estaban todos, por supuesto fue un hecho natural donde están absolutamente todos, pero, no, ahí aprovechamos y conversamos más o menos cosas, pero, el día que usted hace una asamblea en su edificio, no baja nadie, no baja nadie, bajan cuatro gatos, entonces, ¿qué ha pasado con todo esto ahorita? Con todo esto que les movió al piso a todos los condominios, ah, esta vez sí bajaron, esta vez sí bajaron, porque es que tienes que poner un punto así como que, situación al punto, el trabajador residencial que le vamos a dar la casa, ahí sale todo el mundo y dijo, no, ¿cómo le van a dar la casa? Ahí bajaron todo, entonces, es una lección que tenemos como propietarios, como comunidad, que debemos intervenir un poco más, debemos hacer las cosas ajustadas a la norma, ajustadas a derecho, eso no es que vamos a dejar todo también en manos de la Junta de Condominio, porque son situaciones delicadas, porque cuando vamos a reclamar, ahí sí decimos, bueno, que me afectaste en mi patrimonio, sí, pero no bajaste a la reunión, cuando convoqué y dije, bajen por favor, que necesitamos hablar, que vamos a construir un pozo de agua, nadie bajó, y resulta que hicieron un pozo de agua que cuesta, no se imaginan, entonces no tienes nada que reclamar, no tienes nada, cuando tú cedes espacios, se lo agarran los otros, y como dice Tibaire, y como dice mucha gente, el condominio es un país chiquito, cuando usted cede espacios, los otros se lo agarran, y después usted tiene que aceptar, callarse, y aguantar, la participación es la clave, es la clave en todo esto, una comunidad cohesionada, en realidad, es la que va a echar para adelante, ser también solidarios, como decía Elías, no solo con nuestros vecinos, con tu trabajador, con tu vigilante, yo sé que es muy difícil la situación, que ahorita tener una arepa en tu mesa, es muy difícil, pero tenemos también gente, que la está pasando peor que nosotros, hay muchos edificios, por ejemplo, en mi edificio, yo vivo aquí mismo en los dos caminos, en mi edificio, ¿qué hicimos? El presidente de la Junta de Condominio, un día por chat, dijo por favor, voluntariamente, quien tenga algún artículo de comida, en su casa, vamos a hacer una caja, se hizo una caja, y se le dio uno a cada trabajador, eso se hace esporádicamente, ah bueno, nos faltó el que dijo, pero no lo puedes hacer seguidamente, porque resulta, o sea, no le busquen tampoco las, o sea, hay gente que le busca hasta las, ¿cómo dicen? las cinco patas al gato, las cinco o las cuatro, cinco porque tiene cuatro, ah, cinco porque tiene cuatro, entonces, yo soy abogado, yo soy mujer de leyes, yo soy fiel defensora de lo que es la norma, para mí todo tiene que estar allí, este, pero hay cosas en las que en la comunidad, necesariamente tienes que ceder, y tienes que buscarle la vuelta, porque por algún lado puedes buscarle la solución, porque ya es muy difícil lo que estamos afuera, para también tener problemas en nuestra comunidad, es nuestra vivienda, es nuestra casa, los miembros de la comunidad son nuestra familia, el trabajador también es nuestra familia, y ese es el trato que debemos hacer nosotros, por aquí me estaban haciendo una pregunta, el pago del subsidio, el salario del trabajador residencial, por parte del gobierno, ¿qué clase de obligación genera con el condominio? es un préstamo, bueno, para empezar, jurídicamente, legalmente, ese subsidio no existe, ¿por qué? Yo me voy a la génesis, aquí de la angustia, el problema, el inicio de la angustia aquí, fue el día 17 de agosto del 2018, no sé a qué hora fue, es que me gustaría decir, el 17 de agosto del 2018, a las 8 de la noche, algo así, a partir de allí, vino la angustia, para todos los venezolanos, y sobre todo para los condominios, ¿por qué? Porque hubo un extraordinario aumento del salario, que supera 6 mil por ciento exactamente eso, y no solo eso, sino que a partir de allí, pasaron unos días y creció la angustia, porque demoraban tanto en sacar la gaceta, la fulana gaceta, que pensábamos que iba a traer algo especial, que iba a aclarar, entonces a partir de allí, eso fue, bueno, todos estos días han sido terribles, todos estos días han sido terribles, todo el mundo lo llama a uno, todo el mundo le pregunta, yo he tenido oportunidad de ir, creo que al, no sé, ya a tres entrevistas en radio, por ahí en mis redes, cuando lo vean, por ahí tienen el link, cualquier cosa me dicen, y yo se los paso, y todos preguntan lo mismo, ¿por qué tengo que pagar yo ese salario, si yo no genero ningún tipo de utilidad, ni de ingreso, ni de ganancia? Entonces, esta pregunta que está aquí la respondo, esto no tiene fundamento jurídico alguno, porque cuando sale la gaceta, el día 31 de agosto, es decir, 14 días después, salen dos decretos, uno, el que decreta el salario, dos, el que fija el Cestatique Socialista, porque es que tiene nombre y apellido, para tú cumplir con la ley de alimentación, ese es el nombre, ese Cestatique Socialista, que no nos guste. Entonces, ¿qué pasa? Salieron esos dos decretos, y no sale nada, entonces, lo puede haber dicho el mismo Nicolás Maduro, pero eso jurídicamente no existe, entonces, estamos en un limbo legal, con el tema de lo del subsidio, porque eso legalmente, no está en ninguna parte, es decir, yo no estoy obligado, para mí eso no existe, él lo dijo ese día, no hay ninguna norma, no salió ningún decreto, no se dijo nada al respecto, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, actuar en el condominio, y verificar, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? ¿Lo acepto o no lo acepto? Porque, ya te voy a dar la palabra, porque ya, como lo comenta Tibaire, ya lo conversamos justamente, el día 7, que me comentó, me dijo, oye, Lix, ya le están empezando a llegar a los trabajadores, si les empezó a llegar, los subsidios a los trabajadores, recibieron el anticipo, que ofreció el ejecutivo, recibieron exactamente el 25, es decir, 442,50, y ayer 15, el condominio, entonces estaba en la angustia, otra vez, ¿le pago o no le pago? ¿le descuento o no le descuento? Si le descuento, entonces estoy aceptando, y yo no acepté, porque yo dije que yo no me iba a inscribir, bueno, ya es una decisión, del condominio, ver qué es lo que hace, ¿qué han hecho edificios? Que yo conozca, ¿qué han hecho? Pagaron completo, y dijeron, yo pago completo, porque quien está pagando doble, es el Estado, yo no estoy pagando doble, yo no estoy pagando doble, porque yo como condominio, yo no me registré, porque el mismo día, aquí se puso con todo esto, se puso a prueba, la capacidad organizativa de los condominios, y debo decir con orgullo, que salieron adelante, si salieron adelante, el presidente habló el 17, el 18 y el 19, ya estaban las primeras reuniones, en junta de condominio, aquí nadie esperó la gaceta, el que esperó la gaceta, el día 31, se durmió, se durmió, aquí el día 18 y el día 19, ya estaban celebrándose las primeras asambleas, las primeras reuniones, porque es que, cuando uno se pone a sacar la cuenta, uno dice, conchale, hasta como que hicieron esto, a propósito, lo anuncian el 17, es vigente a partir del 1 de septiembre, tengo menos de 14 días, para poder tomar algún tipo de decisión, que no había mucho, ojo, no había muchas opciones tampoco, las asambleas que podíamos haber hecho, era de corte financiero, es decir, ¿cómo vamos a enfrentar esto? No vamos a despedir a la trabajadora, ¿no? Entonces, era como que lo hubiesen hecho a propósito, desde el 17 hasta el término, pasaron 14 días, ¿qué te establece la ley? Dígame, hay edificios donde dice, son tres asambleas, y debe haber tres días, no daba chance, no daba chance, si ustedes se ponen a sacar la cuenta, no, yo saqué esa cuenta después, yo dije, pero mira, pero mira, mira, ¿ah? entonces, con esto, ¿qué obligación le genera al condominio? Ninguna, porque yo, como comunidad de copropietario, en principio, de la libre manifestación de voluntad que tenemos todavía, en nuestro edificio, decidimos que no me iba a coger ese subsidio, por ejemplo, en mi edificio, lo hicimos así, ojo, hay comunidades, y hay edificios que lo aceptaron, y hay que respetar esa decisión, hay edificios que no tienen ese músculo financiero para pagar, no solo un trabajador, hay edificios que a veces tienen dos y tres, y no estoy diciendo que tienen, ah, es que tienen un jardinero, y tienen un portero, y tienen, no, de repente tienen tres torres, y tienen tres trabajadores residenciales, hay que ver lo que es pagar esa cantidad, vamos a darle la palabra a la amiga, y luego, ya va, que ella tiene rato ahí esperando, ¿sí? Buenas tardes, la inquietud es la siguiente, donde vivo, soy propietaria, tengo nueve meses apenas en esa comunidad, y la información que me da la Junta de Condominio, es que ellos son transitorios, cada vez que yo pido información administrativa, de gestión, ellos se consideran transitorios, por lo cual, los miembros, no hay presidente, el vocero es temporal, hay quien asume de repente la gerencia, entonces, ellos se pueden considerar legales, como Junta de Condominio, o hay que también, o sea, sacarlo y conformar una, una legal, ¿qué debo hacer en ese? ¿Cuál es tu nombre? Matilde Ibarra. Ajá, Matilde, vamos a responderle, ajá, vamos a responderle Matilde, la Junta de Condominio existe, de acuerdo al artículo 18, de la ley propiedad horizontal, no existen temporales, transitorios, esa figura no existe, o sea, de repente, ellos están colaborando, en ninguna parte existe, es decir, usted se constituye como Junta de Condominio, en el mismo momento que su asamblea, lo elige, eso no existe. Es por escrito. Exactamente. Ok, bien, mi nombre es Verónica, la voy a leer porque lo había escrito, en conocimiento a que nuestra trabajadora residencial, si se le está pagando el subsidio, porque lo vimos, aunque no salió en Gaceta, del 31 de agosto, podemos, la Junta de Condominio, solicitar a la administradora, que se le pague la diferencia a ese subsidio, sin ningún problema, es decir, el salario anterior. No entendí, no entendí, disculpa. Ella recibió el subsidio. Ella recibe el subsidio, ya lo vimos, que lo recibe. Nosotros, como Junta de Condominio, le vamos a solicitar a la administradora, que a nosotros nos carguen los recibos, el salario, la diferencia, es legal, que lo hagamos. Tienen que ir y notificar eso, en la inspectoría del trabajo. ¿Por qué? O en el portal Patria. No sé si en el portal Patria, tienes esa opción, para que tú, si la crearon. Ok. Entonces, por ahí necesariamente, porque es una situación atípica, ¿por qué? Por lo mismo que acabo de decir ahorita, jurídicamente no existe eso. Entonces, ¿cómo hago yo como administrador? Para decir, ¿en qué me fundamento yo como administrador? Para evitar, yo tengo una responsabilidad, y te tengo que decir a ti, eso no existe. Y puede traerte consecuencias legales, en detrimento de la comunidad. Entonces, estos vacíos, hay que necesariamente, solventarlos en el portal, y notificarlos, y notificarlos. También la escribí. Si bien es cierto que podemos hacer un fondo de reserva, para proteger las prestaciones sociales, de la trabajadora residencial, legalmente podemos solicitar, en nuestro caso a la administradora, las prestaciones hasta el 31 de agosto, para no generar la continuidad, o es obligatorio continuar con las mismas. Usted le paga a su trabajador, todo lo que le paga, usted le puede pagar ahorita a su trabajador, todo. Tienes un límite, un 75%. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todo lo que tú le vayas a pagar ahorita, o sea, vamos al origen, como tenemos inamovilidad, no puedes liquidar al trabajador, todo lo que le entregues ahorita, se tiene como anticipo, de ese trabajador. Sí, tú puedes agarrar y decirle a la... No tú, eso es un acto voluntario del trabajador, yo solicito, si el trabajador no lo pide, usted no se lo puede dar. ¿Ok? Es un acto voluntario del trabajador, es un derecho que él tiene de pedir, hasta un 75%. No, no puedes, no, no puedes, no puedes, estás impedida legalmente con eso. Ok, este, ¿alguna otra pregunta que teníamos por acá? Ninguna. Bueno, mire, el tema es muy extenso, yo sé que hay muchas dudas, yo sé que todos estamos ávidos de información, pero, este, ahí están las redes, ahí está, por mi condominio, por ahí pueden preguntar, yo por ahí puedo apoyar a Tibaire para dar respuesta por ahí, pueden escribir a la cuenta mía, pueden escribir a la cuenta de todo condominios, y, con muchísimo gusto, se le aclaran todas las dudas que ustedes puedan tener. muchas gracias a todos por la participación. Gracias. Gracias a Yerickse por su intervención. Para quienes quieran saber un poquito más, Yerickse hizo un coloquio la semana pasada con los alumnos del Centro Comunitario del Centro Comunitario de la Universidad Central, del Servicio Comunitario, pueden buscar en YouTube. Vamos a cerrar con la intervención de otro valioso colega que ha trabajado el tema condominial desde hace muchísimos años, y es el doctor Gonzalo Pérez Rubio que grabó desde Costa Rica un mensaje para todos ustedes y yo quisiera que ustedes, por favor, lo pudieran escuchar. No lo vamos a ver, lo vamos a escuchar. Saludos, Elías. Saludos, Tibaire, y a todo el equipo de MiCondominio.com, de Radio Comunidad, Centro Comunitario de Caracas, y a todos los administradores, Juntas de Condominio y Comunidad General que están viendo este mensaje. Muy complacido de que me hayan dado la oportunidad de poder aportar un granito de arena a la grave crisis por la que está atravesando mi querida Venezuela. Puntos de reflexión que muy brevemente quiero tratar con ustedes. Algunos relacionados al rol de la comunidad como tal, al rol de los líderes, administrador, junta de condominio, y el caso puntual de la vigilancia y de los trabajadores residenciales. Lo más importante en este momento es que mantengamos la cabeza en alto ante los problemas y las oportunidades reales que se nos presentan y no nos dejemos llevar por los estados de ánimo y por malos pensamientos, que lo único que hacen y consiguen es que vemos más la impresión de ser una manada desorganizada que un grupo de seres pensantes y razonables. En este punto es determinante el rol de los líderes, ¿verdad? porque a ellos corresponde crear una nueva cultura en la comunidad. Los tiempos difíciles podrán ser adversos o no dependiendo de cómo se enfrenten. Se trata de convertir amenazas y problemas en oportunidades y en soluciones creativas. La tarea de liderazgo en tiempos de crisis consiste en crear dentro de la comunidad una nueva cultura, nuevos valores, nuevas normas, nuevas creencias y especialmente patrones de comportamiento. Obviamente hablamos de cultura y hablamos también de que esa situación debe ser recíproca tanto en cuanto a los aportes que va a hacer ese líder hacia la comunidad proponiendo soluciones como la confianza que tiene que depositar la comunidad hacia ese líder que va a hacer propuestas y va de alguna manera a abrir los caminos para explorar nuevas oportunidades. Al no tener una ruta clara a la cual adaptarse las comunidades por recibir tantos cambios de parte del gobierno ¿verdad? Pues obviamente nos estamos enfrentando a un tema de ensayo y error donde nos va a corresponder también abrir muy bien los ojos y nuestra escucha para ver cuáles son esas mejores prácticas que han adoptado algunas otras comunidades en su entorno que les ha funcionado y que de repente nosotros podemos replicar en nuestra propia comunidad. Recomendaciones muy puntuales que quizás quisiera aportarles para no ser este mensaje tan largo. Para los administradores es sumamente importante que actualicen la base de datos de contacto de los propietarios porque recuerden que hay muchas personas viviendo en el exterior y obviamente hay un flujo de información que ellos también tienen que manejar para poder entrar en ese universo de aportes de ideas de soluciones. También es importante que se agregue como alternativa de pago la domicilación en cuenta para aquellos propietarios que de alguna manera se les limitó el acceso a sus cuentas bancarias desde el extranjero. También ahorita que se eligeró el control de cambio pues yo propongo también que la comunidad haga aportes en moneda dura y en este caso pues quien esté a cargo de la recaudación que presente informes periódicos claros y transparentes del movimiento de esos fondos. Para la Junta de Condominio pues mucha comunicación mucha observancia del entorno y otras experiencias para poder replicar esas buenas prácticas conformar comisiones de trabajo es algo que siempre ha sostenido el rol de la Junta de Condominio no puede ser de seis miembros de tres de cuatro de dos tiene que involucrarse toda la comunidad y conformar comisiones de trabajo de vigilancia de mantenimiento de trabajador residencial del administrador etcétera etcétera obviamente para diluir el trabajo y las responsabilidades entre todos importante también optimizar las relaciones con los proveedores y gestionar con ellos la inducción de cómo se realizan esos servicios de mantenimiento para luego crear un manual de uso que se pueda poner en práctica por cualquier miembro de la comunidad en el caso de la vigilancia en el último contacto que tuve con ustedes sugerí que se invirtiera más en dispositivos eficientes de larga durabilidad y menos en el recurso humano por ser más vulnerable a temas salariales vacaciones incapacidades inasistencias etcétera etcétera y ya para culminar pues en el caso de los trabajadores residenciales es importante no perjudicar sus derechos laborales negociar 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 y negociar nuevamente es una palabra que debe perdurar debe perdurar y no es negociar no implica finalizar la relación laboral no necesariamente implica eso o sea negociar implica ver que tanto también ellos dentro de esta crisis pueden aportar como extra a esa comunidad o en cuanto a razonabilidad de la situación que se está viviendo llegar a un acuerdo intermedio si se plantea la posibilidad de no continuar más con ese servicio del trabajo residencial pues bueno la comunidad organizada deberá asumir algunos roles que antes ejercía esa persona no obstante de una vez les comento que al haber esta situación de ser incontrolable el tema inflacionario ya ustedes verán que a la vuelta de la esquina no existen no va a ser pesado el poder asumir el pago de esa trabajadora o ese trabajador residencial yo desde Costa Rica les puedo decir que aquí no hay consteres no hay trabajadoras residenciales es un tema de cultura cada quien saca su bolsa de basura lo lleva al depósito de la basura aquí nadie se queja del tema de la basura y los copropietarios ninguno ensucia las áreas comunes todas las áreas comunes brillan vuelvo a decirle que es un tema de cultura no es un tema de un trabajador que dependa hacer esto o esto otro recuerden que desde que entró en vigencia la ley especial para dignificación de los trabajadores residenciales la única responsabilidad del trabajo residencial es el aseo y el aseo de la edificación de manera que si nosotros fortalecemos nuestra cultura como comunidad ya tendremos solucionado uno de los grandes problemas que sentimos que ahorita nos está pesando más el mayor de los éxitos y todo lo mejor de esta parte del mundo para ustedes pura vida compañeros y salgamos adelante en esta difícil situación que siempre en las adversidades hay soluciones pura vida bueno con estas palabras de cierre de Gonzalo Pérez Rubio que nos envía desde Costa Rica ya estamos dando finalizando vamos a finalizar esta gran asamblea nacional que hicimos en vivo desde el centro comunitario de Caracas y que nos siguen personas en Valencia en Guatire en Maracay en Mérida y hasta en Houston nos están siguiendo entonces queremos darle las gracias por esta mañana por el espacio que dedicaron para su formación para su para tener un criterio y recuerden muchísimo las últimas palabras que compartimos con Esteban Reyes Marcano por favor defender la autonomía de nuestros condominios desde este espacio y por supuesto para eso necesitamos la participación ciudadana muchas gracias por el espacio de la mañana cerramos esta intervención que tengan un feliz día del condominio y que lo empiecen a celebrar de hoy hasta 3 de octubre que es el día del vecino entonces tienen la oportunidad todos estos días de hacer eventos para poder compartir en comunidad y les pido por favor que nos los envíen por nuestras redes sociales que se las recordamos estamos como arroba mi condominio con arroba santanelías arroba activar el tube y por supuesto desde www.micondominio.com pueden enviar sus experiencias las fotos como lo compartieron que hicieron que nosotros vamos a compartirlo con el resto de la comunidad que tengan muy buenas tardes y hasta otra oportunidad gracias